Hola, ya vamos a hacer otro video. Este video se trata de las notas naturales. Las notas naturales son notas que tienen nombre propio, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, etc. Son las notas naturales, tienen nombre propio. Bien, vamos a ver donde están en la guitarra. Aquí en la pizarra tenemos un rellón de tablatura, las seis cuerdas, la sexta cuerda, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, esta la cuerda más fina y esta la cuerda más gorda. En cada cuerda se pueden hacer tres notas naturales. Cuando hemos tocado las tres primeras notas hay que pasarse a otra cuerda. Aquí tenemos la nota de la sexta cuerda. Al aire es mi, el primer traste se llama fa y el tercer traste se llama sol. Entonces, 0, 1, 3, 0, 1, 3, ya tenemos la nota de la sexta cuerda. En la quinta cuerda va al aire, es decir, sin pisar con los dedos, segundo dedo, tercer dedo. Entonces, 0, 2, 3. La cuarta cuerda igual, 0, 2, 3, 0, 2, 3. En la tercera cuerda solamente hay dos notas en primera posición. Hay las notas sol y la. Vamos a ver sol y la. Bien, cuando hemos tocado estas notas tenemos que pasar a la segunda cuerda. En la segunda cuerda tenemos otra vez tres notas al aire y luego tenemos primer dedo y tercer dedo igual que en la sexta cuerda. En la primera cuerda también tenemos al aire, primer dedo, tercer dedo. 1, 3. Si lo hacemos en la guitarra, podemos verlo aquí. Sexta cuerda, que es esta. Bien, al aire, primer traste, tercer traste. En la quinta cuerda, al aire, quinta cuerda, esta. Al aire, 2, 3. Bien, la cuarta cuerda, esta, está casi por romperse. Al aire, 2, 3. En la tercera cuerda, en la primera cuerda de nylon, tenemos al aire, 2. Bien, ahora tenemos que pasarnos a la segunda cuerda, tenemos al aire, primer traste, tercer traste, tercer dedo. Bien, y ahora en la primera cuerda, al aire, primer dedo, tercer dedo. Son 17 notas que tenemos aquí. Ahora la propuesta es la siguiente. Yo le voy a dar al ordenador para que nos acompañe y va a haber una cuenta atrás, va a decir, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bien, y ahora empezamos a tocar. La propuesta es esta. Vamos a tocar tres notas. Vamos a tocar pom, pom, pom y luego una nota de descanso, porque así podemos localizar la nota siguiente. Es decir, tocamos, sexta cuerda al aire, 1, 2, 3, es decir, pom, 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 descanso, y después tocamos, primer traste, pom, 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 ahora tenemos tiempo para quitar el primer dedo, colocar el tercer dedo. Me explico. Así, al aire, descanso, pom, 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 bien, ahora tercer dedo, 3, 3, 3, 3. Ahora nos da tiempo para cambiar de cuerda. Ahora tenemos que cambiar la quinta cuerda. Y así, sucesivamente, vamos a tocar las 17 notas, 17 notas. Cuando llegamos aquí, vamos a retroceder y vamos a llegar hasta la flecha. En el 1, en la segunda cuerda, nos quedamos tocando. Y ya lo vais a ver. 1, 2, 1, 2, 3. Ahora hay que ser esta cuerda. 1, 2, 3. El primer dedo. El tercer dedo. Cambio de cuerda. Segundo dedo. 2, 3. El tercer dedo. El tercer dedo. Cuarta cuerda. Cambio de cuerda. Desktop. Cambio de cuerda. Tercer dedo. Ahora hay que ser esta cuerda. Segundo dedo. Abornando del cambio. Primer dedo Tercer dedo Primer dedo Tercer dedo Ahora primer dedo vamos para atrás Bien, al aire Cambiamos de vuelta, vamos al tercer dedo Primer dedo Ahí se queda Otro Y uno más Y termina Esta vuelta vamos a hacerlo distinto Vamos a tocar más notas, vamos a tocar cuatro notas en cada uno Entonces, cero, 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 uno, 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 tres, tres, tres Esto es un poco más exigente Porque ahora tenemos que coordinar la mano derecha y la mano izquierda Con el cambio de cuerdas y con el cambio de clases Un, dos, un, dos, cuatro en cada uno Un, dos, tres, cuatro P易of, un, dos, tres, dos, tres, cuatro, tres, tres, cuatro, tres, cinq, diez, ocho, cero, cero, cego de幅 Ahora, segundo dedo, para aquí, primer dedo, así ya, y el tercer dedo, y el tercer dedo, y el tercer dedo, y el tercer dedo, ahora vamos para la derecha, el tercer dedo, y el tercer dedo, y el tercer dedo, y el tercer dedo, y el tercer dedo, muy bien, lo habéis hecho genial, lo que vamos a hacer ahora es genial, porque ahora vamos a tocar más notas, pero vosotros podéis elegir el ritmo, por ejemplo, yo tocaría primero, ocho corcheas, bien, una vez que sepáis hacer eso, entonces coger un ritmo, tocar, podéis tocar el ritmo que queráis, siempre y cuando se ocupe cuatro tiempos, un, dos, tres, cuatro, bien, ok, suerte, un, dos, tres, cuatro, sentad ahí, primer dedo, un, dos, tres, cuatro, bien, ok, suerte, Amén. 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 Ahora tenemos que volver al 1. Bien, para atrás. Tercero. Para atrás. Hemos llegado a la meta. Ahí podéis seguir entonando hasta que termine el talón. 1 2 3 4 1 Muy bien. Ahora hay un pequeño detalle. Ahora sería conveniente de aprenderos de memoria dónde van los dedos. Entonces podemos hacer lo siguiente. Si eliminamos la cuerda al aire queda allí 13. Es decir, de 1 hay 3. En la sexta cuerda podemos memorizarlo como un 13. Si quitamos la quinta cuerda al aire que obviamente hay que tocarla queda 2 3 que 23. Entonces tenemos 13 en la sexta cuerda 23 en la cuarta cuerda nos sale 23 en la tercera cuerda sale 2 y en la segunda cuerda sale 13 igual que en la sexta y en la primera igual que en la segunda en la sexta 3. Entonces tenemos 13 23 23 2 13 13 Vamos a hacer una cosa. Os voy a ayudar a memorizar esto. Vamos a decirlo juntos. Vamos a vocalizarlo. 13 23 23 2 13 3 Ahora voy a borrar estos. Bien. Ahora ya no se ve. Entonces vamos a volver a decirlo. 13 23 23 23 2 13 13 Ahora borramos esto. Recuerda lo que teníamos aquí. Teníamos ¿Qué es lo que teníamos? Eso es 13. Entonces 13 23 23 23 2 13 13 Borramos esto. Tenemos ya 13 23 23 2 13 13 Borramos esto. Tenemos 13 23 23 23 2 13 13 23 23 23 2 13 13 Bien. Aquí va todo el término. 13 23 23 23 2 13 Ahora os toca a vosotros vocalizarlo. Vamos. 13 Algunos lo han hecho mal. Vamos a hacerlo de nuevo. 13 Bien. Lo habéis conseguido. Ya sabéis las 13 notas de memoria. Ahora es cuestión de aplicarlo a la guitarra. Ahora es cuestión de aplicarlo a la guitarra y tocar las notas. 13 23 23 23 23 2 13 13 Otro logro con la guitarra. Suerte. Y seguir practicando. Hasta luego.